Música Bueno ahí estamos, en la llegada de la Merrill Adventure Race aquí en Apuro Deporte Esto es lo que se vive, metros antes de llegar al arco por Avenida Bunge Aquí en la localidad de Pinamar, provincia de Buenos Aires Muy bien, muy bien, contento por haber llegado Espectacular la carrera, buenísimo Gracias Patricio Batista y Oscar Camposagún, aquí el director de Deporte de Pinamar El aplauso para ellos Espectacular la carrera, buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!